del Citrus. En el primer palo Martí Rodríguez remató de zurda, la pelota le dio en el pecho al arquero de Nacional entrando por regiar del área de discoteca, se salvó el tricolor. La temperatura merece estar en ganancia del equipo de Cerro Largo y la única explicación para que ello no ocurra tiene nombre y apellido Martí Rodríguez, el arquero de Nacional. Se viene Cerro Largo, se entró, sacó Marichal, la meten de cabeza, pelota para Sousa, para Sousa la mete para Martínez, está en el área, está el tiro. ¡Gol! ¡Otormin! ¡Gol! ¡De Cerro Largo, Tormin! ¡Otormin aparece en la media luna! La trabajó por el costado izquierdo el equipo Arachan, tira el centro hacia el área, la jugaron al medio, muy bien, muy bien el futbolista Martínez, después para entregarle la pelota a Tormin, la dejó en la media luna, servido frontal al arco, parecía que le partía el arco Rodríguez, amabó a reventarlo al arquero, la tiró suave, suavecita contra el palo derecho para poner reapertura a los 41 minutos del primer tiempo en el Gran Parque Central, pasa a ganar Cerro Largo, juega con 10, Nacional, Otormin contra el palo derecho, Cerro Largo 1, Nacional 0. Él no lo grita por su pasado tricolor, Cerro Largo lo festeja, un muy buen remate de Otormin al cabo de una jugada bien elaborada por parte del conjunto Arachan, un acto de justicia en el Gran Parque Central, jugaba mejor Cerro Largo, está perdido Nacional en la cancha del Gran Parque Central. Hábitat, más y más la vida más fácil. Voy a ir a 12, para crecer. Está sacando Cerro Largo, no la aguantó D'Alessandro en el pase de Fernández, la saca Cerro Largo, la dejan cortar, le queda Nieves, Nieves tocó para Fernández, está en el área en alcha para la zurda, mete hacia el medio, le queda Largo, va sacando la pelota, la devuelve Sousa y responde Cerro Largo de contra, ahora se para Sousa, tocando para Beltrán, va saliendo por la derecha, Beltrán, tiro arriba, Largo lo envío para Otormin, va corriendo el autor del gol, Otormin se engancha, la tocó a la derecha para Sousa, sacaron las medias, la dejaron corta, le queda la pelota, Sousa está en el área por el costado derecho, se frena, sale del área, ahora se demora, se demora, va jugando la pelota atrás, viene para Martínez, Martínez tocó por el costado derecho, van entregando para Otormin, pelota para Sousa otra vez, se abre, está solo, apronta el centro, Beltrán, va al área, centro, gol, 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 de Cerro Largo, de Cerro Largo, apareció Beltrán, apareció Beltrán en el primer palo para ganar, para anticipar, para colocar de cabeza la pelota ajustada contra el palo derecho, a los 19 minutos, Cerro Largo da otro campanazo enorme, en el Gran Parque Central, le gana Nacional por 2 a 0, el centro desde la derecha, la aparición goleadora del lateral, que se había quedado colgado arriba, y Emanuel Beltrán de cabeza, aparece para Beltrán, Cerro Largo le gana Nacional 2 a 0. Con 10 Nacional intentaba reaccionar con el ingreso de Alessandro, cuando Bergesio de cabeza se había aproximado, acaso en el momento más protagónico del equipo tricolor, llega a esta respuesta de Cerro Largo, se juntaron los dos mejores, Otormin, Sousa en el centro, y un cabezazo a la chubular de Nacional, de Beltrán, gana Cerro Largo, hasta aquí, rutilante victoria del equipo de Añuelo Núñez. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Sacando arriba Bentancur, recupera Nacional con Orihuela, jugando para García. García se viene para el tricolor, estamos en 29, casi 30 minutos. Estancia oriental para todo el país, mañana gigante cobertura. Mañana gran jornada de eliminatorias, relata Goña Uruguay, Paraguay, todas las partidas de las eliminatorias estarán en fútbol al máximo, la pelota viene para trece, para el argentino Fernández, acomoda para la zurda, va a tirar, el arquero da rebote, la va sacando después Ferreira, insiste Nacional, la robó Fernández, centro viene, ¡Gol May! ¡Gol! De Nacional May, Guillermo May apareció por el segundo paro para definir de zurda, viene el centro del argentino, que otra vez fue más rápido que los zagueros, en un rebote para tomar la pelota en el costado derecho, metió al centro el segundo palo, y el Argei entró a buscar la pelota Guillermo May de zurda, para tirarla contra el palo derecho, descuenta tiempo Nacional, 30 minutos del segundo tiempo, ahora pierde Nacional, pero 2 a 1 con Cerro Largo. La expulsión de Cerro Largo de Facundo Rodríguez, el ingreso de May, de Pablo García, revolucionaron el partido, y ahora descuenta la ingenuidad de Ferreira, que se deja robar esa pelota por Leandro Fernández, descuenta Guillermo May, veremos si Nacional puede dar la nota, y cambiar una historia que parecía juzgada en el parque. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Gracias. 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 Gracias.